Oigan, cuentan los rumores en internet sobre un whisky llamado Crown Royale, que es este que tenemos aquí con nosotros, que es un whisky de Canadá que cuentan los rumores que su botella es indestructible, que podemos aventarla, no le va a pasar nada, hasta podemos utilizarla como un martillo y no se va a romper. He visto videos y dicen que es verdad, pero es demasiado loco para yo creerlo, así que acompáñenme a ver si esto es verdad o mentira. Lo hemos encontrado, vente para acá. Antes de empezar con este experimento, hagamos un pequeño unboxing de la botella, porque esta es la primera vez que voy a ver esa botella. Dicen que la botella es bonita, más aparte viene como que en una bolsita de terciopelo morada, toda bonita. Acá viene elegancia la de Francia, así que vamos a verla rápido. Veamos qué tal. Vamos a sacarla. Uy, se ve muy elegante, se ve como de la realeza esta botella. A ver, vamos a abrirla. Ándale. Admito que se ve muy, muy elegancia la de Francia esta botella, pero bueno, vamos a vaciarla. Uy, no me he dado cuenta que hasta la tapita es una pequeña coronita, pero bueno, a tirarla. Amigos, esto no lo estoy tirando en verdad. Los engañé, pero bueno, déjenme la vacío rápido. Pues ya está vacía y lista para empezar este experimento. Primera prueba, tirarla así no más. Si esto se rompe la primera, qué tontada, 500 pesos desperdiciados. Una, dos, tres. Bueno, funcionó y dejó ahí un buen, una buena marca. No era prueba exitosa. Segunda prueba, la del clavo. Utilizar esta botella para clavar este clavito en este pedazo de madera. Y eso sí, esto siento que es una mala idea, pero todo sea por la ciencia y tampoco este video es publicidad. Simplemente vamos a ver si los rumores de internet son verdaderos. Ahí va. No sé cómo hacerle, si así o así. Yo creo que va a ser así. No. Amigos. No sé si puedan ver eso, pero está entrando. A ver. Metimos todo el maldito clavo. ¿Cómo lo hicimos? No lo sé. Ahí va de nuevo. Le iba a tirar, bueno. Eso no cuenta, pero el clavo sí entro. La tercera prueba no existe, la acabo de inventar yo, pero si podemos hacer un bottle flip y que caiga parada y que no se rompa, prueba exitosa. Primer intento. Voy a hacer tres nomás, ahí va. Otro, otro. Segundo intento. Tercero y último. Pues mira, lo hicimos tres veces y no se rompió. Pero una cayó parada, así que prueba exitosa. Pues no sé ustedes, pero yo digo que con estas tres pruebas es suficiente para decir que es muy difícil de romper. Y rompible, no lo creo. Si lo lanzo de un segundo piso, sé que se va a romper, pero para una peda, pues un éxito. Y tan seguro me siento de esto, que hasta puedo aventarla así yo creo y no se va a romper. A ver, ahí va. Bueno, reiterando lo que dije hace rato, resistible si es y rompible no lo es. Pues aprendimos algo con este video, no lo sé. Perdimos el tiempo, sí. Nos divertimos, tal vez. Creo que la única moraleja de este video es que si no tienes un martillo en casa, puedes utilizar una botella y eso es todo. De ahí en fuera, prueba inconclusa. ¿Qué piensan ustedes? Por lo pronto tengan un bonito y rico y delicioso día. Y si saben de otros mitos, rumores y leyendas de internet, me la mandan. Y con gusto ustedes y nosotros lo comprobamos. Por lo pronto tengan un rico y delicioso lunes y no olviden que los quiero mucho.